El ministro de la Ciudad del Reino Unido, John Glenn, partidario de las criptomonedas, renuncia a su cargo. El regulador de Hong Kong, poco amigable con las criptomonedas, encabezará el supervisor financiero del Reino Unido. El Banco de Inglaterra considera que las criptomonedas representan un riesgo para la estabilidad financiera. El CEO de Coinbase ve cómo positivó la legislación europea de criptomonedas y el Tesoro de Estados Unidos desarrolla un marco para la criptorregulación internacional. El ministro de la Ciudad del Reino Unido, John Glenn, renunció al gobierno luego de que el excanciller de Hacienda, Rishi Sunak, dejara el Tesoro. En una publicación de su cuenta de Twitter, Glenn citó el mensaje de la designación del exjefe, adjunto Chris Pinscher, y el mal juicio del primer ministro Boris Johnson, entre las razones que, según Glenn, hicieron imposible para mí cuadrar el servicio continuo con mi conciencia. En abril, el exministro describió las ambiciones del Reino Unido de convertirse en un centro de criptografía y producir un paquete regulatorio para los criptoactivos. Glenn dijo, Queremos que este país sea un centro global, el mejor lugar del mundo para iniciar y escalar empresas de criptomonedas. Según una versión publicada de su discurso, el exministro declaró, Si hay un mensaje con el que quiero que te vayas hoy, es que el Reino Unido está abierto para los negocios, abierto para los negocios criptográficos. Debido a estos cambios, Ashley Alder, director ejecutivo de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, o SFC, ha sido designado para dirigir la Autoridad de Conducta Financiera, o FCA, del Reino Unido, y se espera que comience en enero del 2023. Alder se convertirá en presidente de la FCA, trabajando con el CEO, Nikhil Ratti. La FCA se convirtió en la Autoridad del Reino Unido para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en 2020, incorporando las empresas criptográficas dentro de su ámbito de competencia. Si bien Hong Kong fue considerada una de las economías más libres del mundo, para las finanzas tradicionales, no se puede decir lo mismo de las criptomonedas. Por esto los cripto ejecutivos de la industria, se han quejado de estas reglas, y de la dificultad de trabajar con la SFC, y los demás reguladores financieros de Hong Kong, sobre los activos digitales. Además el verano pasado, el Exchange FTX, trasladó su sede fuera de Hong Kong, citando regulaciones desfavorables. Por cierto, si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber, y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo, suscríbete al canal, y haz clic en la campanita. Y otra amenaza cripto la encontramos en el Banco de Inglaterra, quien ha expresado en su informe de estabilidad financiera, que existe la posibilidad de que las criptomonedas representen una amenaza para la estabilidad financiera, en caso de continuar integrándose sin un control previo al sistema financiero tradicional. El informe del Banco de Inglaterra, se publicó a través del Comité de Política Financiera, o FPC, en el documento. Se señala que la guerra entre Ucrania y Rusia, los problemas de la cadena de suministro, y el endurecimiento de las políticas monetarias, están afectando a los hogares, y a las empresas del Reino Unido. También, el informe señaló, que los problemas de liquidez como los presentados por Celsius Network, la reversión de posiciones apalancadas, y el colapso del stablecoin Terra y USD, fueron vulnerabilidades expuestas de los criptomercados, al mismo tiempo que reconoció que estas vulnerabilidades, no tuvieron un impacto drástico, en la estabilidad financiera de Inglaterra. Sin embargo, según el informe, una integración entre las criptomonedas y las finanzas tradicionales, podría plantear riesgos financieros, si se permite que continúen sin control. Debido a estos factores, el informe, el Comité de Política Financiera, solicitó un rápido desarrollo, de marcos regulatorios, para abordar el desarrollo del ecosistema de las criptomonedas, y con todo este contexto el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ha dicho que la nueva legislación sobre criptomonedas de la Unión Europea, es un desarrollo positivo, que pasó en gran medida desapercibido. La semana pasada, la Unión Europea, llegó a un acuerdo provisional, que exige un conjunto completo de información sobre la transferencia de criptoactivos. Las reglas contra el lavado de dinero, significan que las empresas como Coinbase, tendrán que verificar las identidades de los clientes, independientemente del tamaño de la transacción, lo que hace que las transacciones con criptomonedas, estén bajo los mismos estándares, que las transferencias electrónicas de activos. En Twitter, Armstrong, elogió a la Unión Europea y al Reino Unido, por liderar el tema de las regulaciones de cripto, y agregó, este probablemente sea el modelo a seguir para otros países. Países como Estados Unidos, donde el Departamento del Tesoro, publicó el pasado jueves una hoja informativa, que es el primer informe publicado por el departamento, como resultado de la orden ejecutiva, del presidente de Estados Unidos Joe Biden, sobre criptografía, la cual dijo que el marco tiene por objeto garantizar que se respeten los valores democráticos fundamentales de Estados Unidos, señalando al consumidor la protección de inversores y empresas, la seguridad del sistema financiero mundial, y la interoperabilidad. Según la hoja, los objetivos de política del marco también incluyen reducir el uso potencial de las criptomonedas bajo la financiación ilícita, promover el acceso a los servicios financieros, apoyar el avance tecnológico, y reforzar el liderazgo de Estados Unidos en el sistema financiero mundial. Además, Estados Unidos promoverá la adopción e implementación de estándares internacionales, a través de compromisos bilaterales y regionales. En todos los compromisos, Estados Unidos buscará garantizar un mensaje coordinado, limitar la duplicación, y fomentar que se mantenga el trabajo entre sus principales partes interesadas. ¿Y cómo pueden afectar estas noticias al precio de Bitcoin y al de las criptomonedas? Pues ahora te voy a compartir mi análisis de Bitcoin, y te lo dejo en el vídeo que estás viendo en pantalla. ¡No lo dudes y haz clic! ¡Mire el vídeo ahora! ¡Vamos allá! ¡Haz clic!